Acá les muestro otra parte que están haciendo, miren, ya han puesto el armazón, yo le digo armazón, no sé cómo se llama, esqueleto, para hacer la acequia y otras cosas quizás, pero es lo que yo veo. Y le han puesto maderas, maderas gruesas, miren, maderas gruesas, miren qué maderas más gruesas que le han puesto al costado, para sostener, claro, de un lado, y del otro lado también para sostener, se ve que la han hecho. Así que bueno, ahí están haciendo eso ahora, a ver, lo vamos a mostrar, ahí va una parte, a ver qué más se puede ver, ahí está el chico que está trabajando, ahí se ve otro pedacito, no se ve mucho que digamos, a ver acá qué se ve, ahí se ve, ahí tienen mangueras, pero no sé para qué son esas, mangueritas, esas palas grandes. Bueno, ahí van haciendo, bueno, y también se ve del otro lado, a ver, vamos a corrernos un poco, vamos a ver si puedo correrme para allá, taranananana, ahí por ahí vamos a ver, ahí se ve, miren el otro niñito que está mirando. Quiero ver, dice, que están trabajando los chicos y los señores, dice, mi gauchi, travieso. Acá con cortinita se ve mejor, con cortina de este lado se ve porque se ve que hay sol allá, miren, ahí se ve también que están haciendo esa partecita, y hasta ahí nomás, ahí lo podemos ver, vamos a arrimar, hasta ahí nomás se puede ver. Bueno, la tierra la han puesto al costadito de la vereda, que bueno, me parece que se va a agrandar la vereda, puede ser, porque son muy chiquitas las veredas, las veredas en pasajes, callejones, y ahí me parece que se va a agrandar un poquito más la veredita. Así que eso es lo que les puedo mostrar hasta ahora, que es lo que van haciendo. Espero que les haya gustado los videos, si alguna vez aprendo a unirnos. Es que siempre me trae, me pide cosas, no sé, cuando bajo programas para unir videos y me pide como que, no sé, que me pide correo, que me pide esto, y yo, no, 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 medio raro, medio complicado, digo, no, entonces no lo uso y ya voy a desinstalar algunos programas. Así que bueno, espero que les haya gustado los videos, y suscríbanse y compartan, y nada más. Hasta la próxima, si Dios quiere.